Y finalmente, la carrera por los premios Oscar. La Academia del Cine de Estados Unidos anunció el lunes las esperadas nominaciones al mayor premio del séptimo arte. Guasón o Joker lidera con 11 nominaciones, seguido de El irlandés 1917 y Había una vez en Hollywood, todas con 10 candidaturas. Las aspirantes a Mejor Película son Joker, 1917, Contra lo imposible, El irlandés, Jojo Rabbits, Mujercitas, Historia de un matrimonio, Había una vez en Hollywood y la surcoreana Parásitos. Dolor y Gloria del español Pedro Almodóvar fue nominada a Mejor Película Internacional, categoría antes conocida como Película Extranjera. Competirá con Parásitos, además de Corpus Christi de Polonia, Honeyland de Macedonia del Norte y Los Miserables de Francia. Como suele ocurrir apenas son anunciadas, las nominaciones ya encendieron la polémica, esta vez por la ausencia de mujeres directoras y la exclusión de minorías en las categorías de actuación donde todos los nominados son blancos, con excepción de Cynthia Erivo, candidata a Mejor Actriz por Harriet. Saoirse Ronan, Scarlett Johansson, Charlize Theron y la favorita, Brené Zellweger, completan la categoría. Entre los hombres quien llega con todos los boletos a favor es Joaquín Fénix por Joker, que competirá con Leonardo DiCaprio, Adam Driver, Jonathan Pryce y el español Antonio Banderas. En la categoría de Mejor Documental competirá un filme brasileño, Al filo de la democracia, de la realizadora Petra Costa. La votación que determinará a los ganadores comienza el 30 de enero y se cierra cinco días después. Este año, los Oscars se celebrarán en Hollywood el 9 de febrero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!